Tengo que decirte que te quiero Que siempre estás aquí en mi corazón Que desde aquel momento en que nos vimos La noche aquella en que nos conocimos De ti se enamoró mi corazón Siempre estás aquí en mi pensamiento Te juro que eres algo sin igual Adoro tu sonrisa tan sincera Te juro que no habrá otro que te quiera Como este que hoy te canta tu canción No sé, no sé qué pienses tú de mi cariño Te quiero y quiero ser más que tu amigo Te pido que me des tu corazón También quiero decirte que yo siempre soy sincero Nunca no dudes que te adoro, que te quiero Nunca no dudes que tuyo es mi corazón Siempre estás aquí en mi pensamiento Te juro que eres algo sin igual Adoro tu sonrisa tan sincera Te juro que eres algo sin igual Te juro que no habrá otro que te quiera También quiero decirte También quiero decirte que yo siempre soy sincero Nunca no dudes que tuyo es mi corazón Nunca no dudes que te adoro, que te quiero Nunca no dudes que tuyo es mi corazón Nunca no dudes que tuyo es mi corazón Nunca no dudes que tuyo es mi corazón Nunca no dudes que te adoro, que te quiero No dudes que tuyo es mi corazón